En el vasto mundo de Gorgagas, una ciudad bulliciosa y llena de vida, los humanos y los enanos mineros de Bulbuldor coexistían en relativa paz. Sin embargo, una sombra se cernía sobre los pacíficos habitantes de Bulbuldor, ya que eran constantemente atacados por criaturas malignas que surgían de las profundidades de la tierra. En este mundo mágico, los elfos de Meleth Esarí se alzaban como una raza antigua y sabia. Sus ciudades importantes, Sad Talor y Van Talor, eran conocidas por ser centros de conocimiento y poder mágico. Estas ciudades élficas eran hermanas, y su estrecha conexión con la magia las hacía especialmente interesantes para los aventureros y buscadores de poder. En el otro extremo de Gorgagas se encontraban las ciudades humanas más destacadas, Utrez y Opea. Utrez era una metrópolis florescente, llena de comercio y actividad. Opea, por otro lado, era una ciudad amurallada, cuyos habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura y a la artesanía. Ambas ciudades humanas prosperaban gracias a la armoniosa relación que tenían con los enanos mineros de Bulbuldor. Sin embargo, en el corazón de Bulbuldor, ocultas en las profundidades de las minas, se encontraban las minas perdidas de Hindalal. Estas minas eran una maravilla de la ingeniería enana, pero también encerraban un peligro latente. Se rumoreaba que antiguas criaturas, entidades oscuras y temibles, yacían en las profundidades de esta mina, dormidas, pero no olvidadas. Los habitantes de Bulbuldor estaban al tanto del peligro que acechaban en las minas perdidas de Hindalal. Los enanos, valientes y resistentes, se unieron a la lucha constante para mantener a raya a las criaturas malignas que intentaban salir de la superficie. Sin embargo, la amenaza era cada vez más intensa y las defensas de los enanos estaban siendo probadas al límite. Ante esta situación, los elfos de Meleth Esarí, conscientes del equilibrio del poder de Gorgagas, enviaron una delegación para colaborar con los enanos de Bulbuldor. Los elfos sabían que si las criaturas de las minas perdidas de Hindalal se liberaban, el caos y la destrucción se extendían rápidamente por toda la región. Juntos, enanos y elfos forjaron una alianza poco probable pero necesaria. Se adentraron en las profundidades de las minas perdidas de Hindalal, enfrentando peligros inimaginables y desafiando a las criaturas que hacían dormidas ahí. La magia de los elfos y la resistencia de los enanos se combinaron en una sinfonía de poder y valentía mientras luchaban por proteger Gorgagas de la oscuridad que amenazaban con desotarse. A medida que la batalla se desarrollaba, las ciudades humanas Utrez y Opea enviaron refuerzos para ayudar a la lucha contra el mal ancestral. Los humanos demostraron su valía y coraje en el campo de batalla, uniéndose a los elfos y enanos en una alianza poderosa. Finalmente, después de una ardua lucha, lograron sellar nuevamente las puertas de las minas perdidas de Hindalal, encerrando a las criaturas malignas en su prisión subterránea. Los habitantes de Gorgagas respiraron aliviados sabiendo que el peligro inminente había sido contenido. Esta alianza entre humanos, elfos y enanos perduraría en el tiempo, recordando la importancia de la cooperación y el valor de la defensa de su amada ciudad y de todo Gorgagas. Aunque las minas perdidas de Hindalal permanecían en el recuerdo como un lugar de peligro y misterio, la alianza entre las alianzas de Gorgagas había demostrado que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza y proteger su hogar de las sombras que acechaban en las profundidades.